La infancia es una etapa maravillosa, no hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con mi inocencia. Buenas noches al conjunto, mi nombre es América Tenorio Hernández, tengo 7 años y voy a ser reina infantil de Carnaval 2024, ven y diviértete conmigo desde el 17 al 19 de mayo y haremos una fiesta inolvidable, muchas gracias. Buenas noches al conjunto, soy Gustavo Rodríguez Gutiérrez, rey infantil del Carnaval Alcomulto 2024. Muy buenas noches a todos y a todas, mi nombre es Estefany Castañeda López, tengo 17 años, impulso el segunda mes de preparatoria y soy orgullosamente de Salcomulco. Hoy me siento muy linchosa de tener la oportunidad de ser parte de este Carnaval 2024 de Salcomulco y dispuesto a ser parte de esta muerte real. Deseo de todo corazón que se diviertan y disfruten de mi partido, de este maravilloso y festivo evento de esta alegría. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Deseo de ayudar a todos, me quiero presentar, sé que la gran mayoría ya me conoce, pero con lo que no. Yo soy Bruno Cid, tengo 20 años, me encuentro actualmente estudiando la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Es un placer para mí estar presente ante todos ustedes, ya que voy a representar un elemento esencial de este carnaval y de este pueblo. La alegría es un elemento fundamental de nuestro pueblo, que caracteriza no solo el pueblo, sino nuestro estado, nuestro país. Quiero contar con el apoyo de todos ustedes y también con el apoyo de nuestros compañeros para que este carnaval sea inidolable. Para nosotros es un honor ser los mejores anfitriones y tener como bandera al turismo. Y qué mejor persona, representante del turismo, que una mujer que llegó al comunico para quedarse. Que enraizó dentro de esta región y para nosotros no solamente es una belleza representativa, sino una mujer que será la embajadora del turismo a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Dora Fuentes. Me siento muy honrada de haber sido elegida en Pajarona del Turismo. Les cuento una pequeña historia. De niña, a mí me encantaban los mangos. Me encantaban los mangos. Y cuando llegué a Algo, hace más de 10 años, tuve una conexión muy especial. Y les platico esa pequeña historia porque de niña, de donde yo vengo, los mangos son muy caros. Entonces, mi familia nos compraba uno y teníamos que repartirlos entre hermanos. Entonces, a mí se me ocurrió un día, a la vuelta de mi casa había una tiendita y se me ocurrió robar un mango. Entonces, fui en mi bici con una amiguita, nos robamos el mango, me nos metí en los bolsillos y me fui pedaleando lo más rápido que pude a mi casa. Pero mi amiga iba al frente y yo iba atrás. Entonces, cuando iba pedaleando, yo iba volviendo atrás. No, que no seguía nadie atrás de mí. Y ella frena. Entonces, yo, o sea, me fui directo, caí y los mangos se desplastaron y salieron volando. Entonces, a pesar que yo ya venía con adrenalina y con la emoción de que ya me ibas a jorear mi mango, pues no, no fue así. Y encima la regañiza que me dio mis papás cuando vine embarrada de mango. Entonces, cuando llegué a Algo y vi, esta abundancia, esto de todo verde, los cerros, las montañas, los árboles del Broccoli que decían que eran mangos, que caían nomás al suelo, los comías y los levantabas y comías otro. Para mí era algo que mi niña interior como que brincó y dijo, sí, de aquí soy, ¿no? Y además de eso, la gente de Algo tan linda, tan amorosa, tan cálida, que la verdad yo, de ahí he tenido muchas, muchas, muchas grandes, hermosas amistades, muchas gracias, muchas gracias Algo. La verdad que mi corazón aquí está conmigo. Bueno, gracias, gracias. Voy a presentarles a ustedes a quien será en este carnaval en Jalcomurco en este año 2024 y del 17 al 19 de mayo a nuestra reina de la comunidad LGBT, Michelle Guzmán. Para quien pido un fuerte. ¡Ven! 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 ¡ sexenio, y la verdad, tomé las armas y dije, se tiene que hacer. Alguien lo tenía que hacer. Había que romper muchos tabúes, cosas. La vida de nosotros no es tan fácil que digamos, principalmente para la familia, es muy difícil de repente aceptar este tipo de situación. Me puse en un plan y dije, no, esto se tiene que acabar. Alguien tiene que romper todos esos tabúes. Me di ánimos a mí mismo y me dije no. Y una vez, fue en el 2008 cuando fue el primer carnaval aquí en Talcomún, con mi amigo de Valor. Hice mi vestuario, mis papás ni siquiera sabían. Solito agarré todo lo que tuve a la mano y lo hice. Cuando salí, mis padres se asombraron, yo los vi en el techo y iba yo así, y estaba yo así, y estaba yo con uno de mi garganta y dije, ay no puede ser. Y mi papá dijo así, mi mamá que por ahí anda. Todavía me preguntó hace rato, ¿vas a salir sí o no? Yo de verdad estaba entre la espada y la pared, había muchas emociones encontradas, de repente dije, no, 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 no. Ya no soy tan joven. Y de repente dije, no, no, no. ¡Puede ser! 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 ¡Puede ser Estén presentes todos nuevamente y será la mejor fiesta del ánimo. Muchas gracias.